Señoras, señores, amigos todos, un placer estar nuevamente en un aula de Azovac de la Convención Anal de Azovac haciendo una presentación. Tenía tiempo que no la hacía. Hoy vengo a hablarles de la integración y la inserción de conocimiento en la prestación del servicio comunitario del estudiante de educación superior, como parte de este tercer foro de la movilización de conocimientos entre la universidad y la sociedad. Las ciencias de la integración y la inserción son una nueva manera de ver a la integración de grupos interdisciplinarios para estudiar problemas complejos y creemos que sería muy pertinente para permitirnos estudiar esa complejidad que nos da la interacción entre universidad, sociedad, agentes públicos para llevar mejor calidad de vida a nuestra sociedad. Pero vamos a la charla. Los modelos son utilizados cada vez más para tratar de estudiar sistemas complejos. Tomemos por ejemplo el modelo de Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, que estudia ecosistemas complejos y que nos demostró ya por allá por año 2007 que no solamente es necesario estudiar interacciones y resultados en un sistema ambiental, sino que hay que tomar en cuenta los sistemas de gobierno, los usuarios, los sistemas de recursos, las unidades de recursos y además considerar que todo eso está subsumido, está anidado en un sistema social, económico y político diferente en cada localidad, en cada país y a su vez está relacionado con otros ecosistemas. De manera que cuando se produce un estudio estudio de interacción con resultados, si no se toma en cuenta todo eso que está adicional, podemos caer en problemas. El otro estudio que es bueno traer acá es precisamente los estudios de Gabriel Bamer, profesor australiano de la Universidad Nacional de Australia, que nos recuerda que para poder opinar sobre políticas públicas y poder asesorar a los políticos sobre cuáles deben ser las políticas públicas que se deben aprobar, es necesario sintetizar conocimientos desde diferentes disciplinas y es también muy necesario entender y empezar a manejar los desconocidos, qué cosas tenemos que saber para poder hablar, solamente manejando desconocidos y manejando lo que se sabe podemos incidir sobre los que toman en sus manos el trabajo de decidir políticas públicas. Es más, Gabriel va más allá y nos dice que para cada una de esas cosas debemos tener claro para qué y para quiénes lo hacemos, cuál es el conocimiento con el que vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, en cuál contexto y en cuáles resultados. De manera que estamos frente a un sistema complejo que nos va a permitir eventualmente al considerar todas estas cosas, el opinar sobre cómo deberían ser las cosas para ir mejor desde una manera racional, utilizando los resultados de la investigación científica. Pero cuando vemos la ley venezolana de servicio comunitario y la manera como se maneja en muchos lugares el servicio comunitario, vemos un modelo bastante más simple, un modelo donde estudiantes van a las comunidades para realizar un proyecto diseñado por algún profesor y eso va a traer resultados positivos. La realidad es mucho más compleja y eso ha traído desmotivación en algunos profesores, desmotivación en los estudiantes que van a hacer estudios y no ven que estén contribuyendo en realidad, sino lo ven como como otra alcabala para poderse graduar y eso está afectando en mucho la posibilidad del que el servicio comunitario se convierta en un gran movimiento para movilizar información, investigaciones y demás en la sociedad venezolana para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Ya dijimos que el servicio comunitario es un sistema complejo, vamos a tratar de verlo acá. No es solamente que la universidad, que es conocimiento científico, pretenda ir a las comunidades, que es conocimiento empírico. Y aquí un primer problema, no es que vamos a llevar conocimiento desde la universidad hacia la comunidad. No, es que también la comunidad tiene mucho que enseñarle a la universidad de esa realidad que vive, de esa sociología, de esa micro sociología o psicología social que se maneja en la comunidad. Y no olvidemos que tenemos también poderes locales, poderes locales que de alguna manera van a intermediar en este proceso, que no es tan sencillo que un estudiante o una comunidad hacer una investigación, un trabajo, un apoyo, porque esa comunidad también depende de los poderes locales que tienen que interaccionar con la universidad. De manera que lo que tenemos es interacciones, interacciones en este caso a tres, que ya generan en sí mismo un sistema complejo, pero que cuando lo vemos en más detalle, tenemos que caer en cuenta que el poder local es complejo, tiene un ejecutivo, pero también tiene un consejo municipal y que a veces están en pugna, que las comunidades tienen dirigentes y tienen ciudadanos que a veces están en pugna y que la universidad no es solamente profesores y alumnos. Tiene una gerencia universitaria que muchas veces debería de verse a sí misma como el mayordomo, según el modelo de la quinta disciplina de Peter Senge, que ayuda, que es mayordomo del profesor para que pueda hacer su trabajo con los alumnos, que a su vez son una díada que trabaja en equipo para poder ayudar entonces y participar en las comunidades. Pero el profesor que pretenda entonces con su trabajo ayudar a mejorar este sistema complejo, tiene que darse cuenta que sólo no puede hacerlo, que va a tener que trabajar con sistemas de colaboración, con otros investigadores, con otros docentes, viendo lo que ocurre en otras comunidades cuando se hace lo mismo o viendo cuando hacemos cosas distintas que pudiéramos aprovechar para aplicar en nuestras comunidades, de manera que podamos estudiar cosas como cosas que existen en las comunidades, como una clínica popular que pretende apoyarse en la escuela de la comunidad con el apoyo de la alcaldía y con los estudiantes universitarios para llevar mejor calidad de salud a la población de esa comunidad. Ese trabajo es sumamente complejo y no se lo podemos dar solamente al profesor o mucho menos al alumno que va a tratar de hacer una pasantía breve. Tiene que ser visto por el profesor como un proceso a mediano o largo plazo con diferentes grupos de alumnos en diferentes etapas y coordinando con otros profesores en otros proyectos en la misma comunidad o en otras comunidades haciendo más o menos lo mismo para poder integrar todo ese conocimiento. Y una vez integrado, entonces sí poderle decir a las autoridades, mire, la experiencia no solamente nuestra con 10 alumnos, sino en 20 comunidades distintas del país con 260 estudios, sugieren que usted debe hacerlo de la siguiente forma. Eso es lo que pretende las técnicas I2S desarrolladas por Gabriel Bamer, pero eso obliga a una nueva visión también de la universidad. Una nueva visión de la universidad, no solamente desde la organización universitaria, sino de los docentes. Son nuevas exigencias. Algunas las he puesto acá para reflexión y para discusión en la tarde de hoy. Un nuevo papel de las bibliotecas. Las bibliotecas tienen que verse a sí mismos como parte de la Internet 2.0. Ya no es solamente que tengan revistas y libros para el profesor y el estudiante que las piden. Las bibliotecas deben de recibir demandas de información de las comunidades que, como punto de llegada, no tienen por qué ir a buscar profesores independientes y las comunidades no saben cómo llegar a ellos, pero sí pueden llegar a la biblioteca. No tenemos este problema. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Y es mucho el conocimiento que ya se tiene, tanto en libros como revistas, y donde estudiantes pudieran hacer un servicio comunitario revisando la literatura para ver qué hace falta. Y lo que no se sepa, pues habrá que investigarlo. La biblioteca entonces así es fundamental en ese concepto de relación entre comunidades y universidad. Igualmente, el nuevo papel de las publicaciones. Hemos visto y cada vez vemos más en Internet, publicaciones que al lado de la lengüeta donde uno llega a los trabajos número por número de la revista, al lado de la misma página web hay foros de discusión, donde los autores de esos trabajos discuten con otros investigadores o con las comunidades los resultados. Imagínense una página web de una publicación sobre servicio comunitario, donde usted pueda ver los trabajos sobre salud en las comunidades, pero ahí tenga un foro para discutir con esos autores de medicina, con las enfermeras que viven en esas comunidades, con el docente que tiene que lidiar con los muchachitos enfermos de esas comunidades. De manera que las publicaciones también tienen que verse a sí mismos como parte, vamos a decir, de la web 2.0, del nuevo mundo que nos permite las TIC y de esa manera mejorar esa interacción de los sistemas complejos. Una nueva visión de las relaciones institucionales es una relación interigual, es donde todos estamos aprendiendo unos con otros y donde la universidad, ya yo lo dije, es mayordomo de su profesor, entonces el profesor no tiene por qué estar lidiando con un consejo municipal o con un alcalde o con un concejal, eso es de la institución, es lo que hace es dirigir los equipos técnicos de estudiantes que van a las comunidades de servicio comunitario en una primera ola a levantar información, en una segunda ola a otro grupo a hacer alguna intervención, en una tercera ola a evaluar qué fue lo que pasó. De manera que entonces la universidad se tiene que ver a sí misma, la estructura universitaria como mayordomo, sirviendo a ese esfuerzo, ya no del docente en tanto que docente para dar clase, sino del docente como investigador de las comunidades a través de la formación de sus alumnos. Hemos visto en este foro cómo el servicio comunitario puede ser utilizado perfectamente para la formación de los egresados, pero también los docentes tienen nuevas exigencias, una nueva visión de los proyectos de servicio comunitario, como proyectos que permiten hacer investigación de impacto social, no es que sea investigación social, puede ser investigación química, puede ser investigación mecánica, pero es con impacto social y la investigación química y mecánica sola no puede ir a las comunidades, tiene que ser con otros grupos de investigación, entonces el profesor tiene que verse a sí mismo como un gerente de proyectos de investigación, ya no solamente un investigador que maneja una línea, incluso hasta un laboratorio de investigación, un gerente de proyectos I2S tiene que coordinar con otros investigadores, tiene que hacer un plan estratégico a mediano y largo plazo, tiene que tener instancias de comunicación, de manejo de conflictos, porque van a surgir conflictos en esas interacciones complejas. Necesitamos nuevos aprendizajes administrativos y sociales, un investigador en química que quiera hacer servicio comunitario, tiene que saber algo de cómo funciona la administración para poder ser gerente y tiene que saber algo de los problemas sociales y cómo las sociedades y las culturas varían de un sitio a otro. La cultura universitaria no es igual a la cultura de la urbanización, no es igual a la cultura del barrio o a la cultura política. Sabemos hace muchos años que las culturas políticas y las culturas científicas son distintas, pero también lo son las culturas de las sociedades, entonces estamos hablando de interacciones complejas que hay que estudiar. Esas nuevas culturas además que están surgiendo gracias a internet, gracias a sociedades que van permanentemente evolucionando, son el reto que tenemos por delante. ¿Alguna literatura para los que estén interesados en el tema? Se las dejo acá, pero si me mandan una nota o comentan esto en la página web de Interconectados, les podemos mandar las presentaciones, la presentación en PDF, donde tendrían guardados los hiperenlaces al trabajo de Gabriel Backmer del 2013, donde describe en detalle la metodología para integración e implementación para, fíjense, para investigar problemas complejos del mundo real. O sea, integrar e implementar conocimiento cuando se estudian problemas complejos del mundo real, no utopías de que ahora nos va a salir todo bien porque lo estamos haciendo. Panaceas, que era lo que Eleanor Ostrom criticaba cuando hace su célebre de trabajo del 2007 y donde presenta el modelo que les presente a ustedes, que es una manera de hacer diagnósticos para ir más allá de la panacea. Ay, si hacemos esto se resuelve todo y mentira, después todo fracasa. Ah, porque no tomamos en cuenta los diferentes hechos. Un libro ya histórico, el de Peter Senge, de la quinta disciplina. Yo tengo una edición de Gránica del 92, pero seguramente lo consiguen en la web. Tenemos un trabajo todavía no publicado, ya está aceptado para publicación, sobre colaboración y TIC en América Latina, el caso de Interconectados y un video, que aquí está el enlace a una conferencia que dictamos en ocasión del 40 aniversario de la revista Ciencia y Sociedad del INTEC en la República Dominicana, donde abundábamos sobre los problemas de la cultura colaborativa necesaria en América Latina para ir resolviendo adecuadamente nuestros problemas desde y con la ciencia. Señores, muchas gracias.